Jesús es un chico de 18 años. Con tuberculosis MDR, él fue captado por el proyecto Fortalecimiento en la zona de San Juan de Lurigancho, que era la zona de intervención, entonces son ellos quienes nos deriva el caso al programa. Cuando había botado sangre, por testosterona, me sentía cansado, me faltaba el aire y ahí con mi mamá me dijeron que tenía que tomar mi pastilla. Bueno, en ese momento yo no quería tomar, yo no quería tomar pastillas, yo quería trabajar y la primera vez que tienes que tomar mi mamá. A través del programa de protección social, lo que hacemos como protección de salud es brindar apoyo a personas que son vulnerables, vulnerables por algún tipo de enfermedad, tuberculosis, VIH, diabetes, enfermedades crónicas. ¿Cómo se hace esto? A través de la evaluación con las trabajadoras sociales, que ellas llegan al domicilio de los pacientes o personas que nos derivan los demás proyectos. Ese apoyo puede ser desde malos alimentos, suplementos nutricionales o para pagar colegio, diferentes situaciones. Y también lo que es el acondicionamiento de viviendas. Este acondicionamiento de viviendas va desde un módulo prefabricado, también dependiendo de la situación de la familia, que puede ser un módulo solamente de 3x3, como para un cuarto, o puede ser también módulos un poco más grandes. Estaba en colegio, llevaba a su papá. A su papá habían contagiado seguro, no sé, de ahí comenzó a toser. Yo llevaba a hacer coraje, compraba remedio, nada. Y no me ocurrió ir a la costa. Una doctora viene y me dice, ay, este vecino está apareciendo, de repente te vecino tiene tu hijo. Es una familia de 5 personas, 4 hijos y la mamá es el único sustento. Ella trabaja en el mercado vendiendo verduras y ellos vivían en condiciones de mucha pobreza. Se decidió darle apoyo con vales de alimentos, mejorar su casa, hacer un módulo de vivienda. Pero bien es cierto, el terreno es grande, el espacio o la casa estaba construida con esteras, con madera, no había ventilación, no había luz y era una sola, un solo ambiente para las 5 personas. Entonces vimos la necesidad de, como tenía el espacio, hacer un módulo de vivienda 3x3, ventilado, ¿no? Para que él pueda vivir ahí, ¿no? Y también se le ayudó con un módulo para el baño, sanitarios y también el lavanderito afuera, que le sirve a la señora para que pueda también lavar sus servicios, ¿no? También su roquita. Jesús ha mejorado su calidad de vida en ese sentido. Antes dormía, como te mencioné, sobre un cartón, en un espacio bien reducido porque no tenía el espacio. Ahora está utilizando este módulo. Cuando hemos ido a verlo después se lo he encontrado con mejor semblante, es más contento. Entonces es eso. Nosotros como programa lo que hacemos es tratar de crear conciencia en la gente, motivarlos, empoderarlos, creo que es la palabra más adecuada, empoderarlos para que ellos también traten de salir adelante, ¿no? Y no esperar que siempre se les esté apoyando porque somos a veces pasos, ¿no? Estamos ahora, estamos apoyando, pero no vamos a estar siempre, somos conscientes. Y tratamos de que eso también las personas lo entiendan de esa manera, ¿no? Para que también ellos puedan salir adelante independientemente del problema de salud que tengan.